¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Como todo no cabe en los programas que hacemos a diario, aquí les voy a dejar uno de los muchos vídeos que vamos a hacer en los próximos días que no caben dentro del marco de cada uno de los programas que hacemos a diario, repito. Que España es ya una narcogistradura, poca gente puede dudarlo, sobre todo en el sur de España, en Andalucía. Las imágenes que van a ver ahora son del barrio de las 3.000 viviendas, un barrio conflictivo donde los haya. El barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla. Las imágenes y el sonido hablan por sí solos. Esto no es nada hermano, mira, pegando tiros están, mira. Mira la lucha sale allí en el cuarto ese. Mira que han ido pegando tiros, mira por allí también lo que son los caracoles. Mira estos son los narajeros, mira. Mira los narajeros son los que están pegando tiros aquí, mira, al aire. Mira, mira, es un rifle, mira. Madre la que se ha liado Dani y yo, en dos minutos por mi madre me sale. Cucha metralleta Dani, escucha esto. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Eso no es normal ya, esos ya son AK-47. Eso son AK-47. Eso es AK-47, Dani. Mira, 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 mira. Y yo, quítanos del medio aquí. Abajaros. Que se puede ir una bala. Y yo, abajaros para abajo. Llámalos, tío. Madre de Dani la que se está liando, canijo. Mira, canijo, no para, mira. ¿He visto las balas aquí yo de la AK-47, hermano? Pues aquí te lo voy a dejar, ¿vale? Aquí voy a estar escuchando las ferias de abril. Dani, este para acá que no sea medio litro de whisky. A ver qué vas a hacer, Dani. Que no para de pegar un tiro, mira. Madre de Dani. Madre de Dani.